La interna abierta es importantísima, que es lo primero que hay que explicarle a la sociedad, es tal vez lo mejor que nos dejó el expresidente Kirchner. Una interna abierta significa que finalmente es el pueblo el que decide la lista de candidatos de los partidos políticos y esto permite solucionar un problema muy grave que se advierte a lo largo de la historia y no solo en la Argentina sino también en el mundo, que es lo que se llama la ley de hierro de las oligarquías partidarias. Con lo cual es el pueblo el que va a decidir, y no muy pocos dirigentes, quienes integran una lista. Así que yo creo que lo primero que hay que señalar es esto. En segundo lugar, nosotros nos llamamos cambio radical porque precisamente pensamos que hay que mejorarlo, hay que abrirlo, hay que democratizarlo al radicalismo, es decir, más allá de las internas estamos haciendo un planteo de esta naturaleza, es decir, hay que ver cuál es la función que tiene que cumplir efectivamente un partido político dentro de una democracia constitucional y en ese aspecto creemos que hay muchos aspectos por mejorar. Por ejemplo, formación y capacitación política de los jóvenes y de los dirigentes. Por ejemplo, tener grupos de estudio que analicen detenidamente los problemas económicos, políticos y sociales que tiene el municipio, la provincia y la nación, formular propuestas alternativas para el cambio de la sociedad y obviamente eso significa que uno pueda cumplir mejor su función, sea en el gobierno o en la oposición como partido político que además tiene que hacer una verdadera tarea de docencia cívica dentro de la sociedad. Así que estamos planteando esto de mejorar, abrir y democratizar al radicalismo. Nos hemos presentado además a la interna en defensa de la institucionalidad del partido porque acá ha sido violentado el artículo 150 de la Carta Orgánica que prohíbe expresamente una re-relección no sólo para diputados sino para muchos otros cargos. Esto sí que tiene que ser respetado dentro del radicalismo. Otros aspectos de la Carta Orgánica tienen que ser modificados pero esto sí debe ser mantenido y es esto lo que se ha violado precisamente por la lista encabezada por el doctor Aguada. Así que este es otro de los motivos que nosotros tenemos. Es decir, defender claramente la institucionalidad partidaria, buscar tener la mejor coherencia y en torno ya directamente a propósito. Esta es la primera que tenemos, es el cumplimiento pleno de la Constitución Nacional para asegurar la plena vigencia de sus derechos y libertades, sobre todo a la luz de la gran reforma constitucional de 1994 que amplió enormemente el campo de los derechos humanos. Así que en ese sentido nosotros planteamos el cumplimiento de la Constitución y de las leyes para asegurar claramente todos los derechos de todos los sectores sociales. Nosotros planteamos no a una reforma constitucional que es lo que persigue el kirchnerismo y sobre todo para asegurar una re-relección presidencial. En segundo lugar, estamos planteando fortalecer el federalismo de los argentinos esencialmente en base a tres ejes. Primero hay que lograr la sanción de una ley de coparticipación impositiva que es lo que pide la Constitución. Acá hay una violación de más de 16 años en la materia. Tenemos hoy un unitarismo fiscal, por eso los gobernadores y muchas veces los intendentes están de rodillas ante el ministro de Economía de turno y no pueden practicar las autonomías municipales o incluso las autonomías provinciales. Nosotros necesitamos fortalecer un proceso de regionalización del país que impida las migraciones internas, que desafortunadamente terminan en el segundo, tercero, cuarto cordón del área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, esto nos lleva a una tercer propuesta en relación al federalismo. Estamos planteando el traslado de la capital federal que fue tal vez el proyecto más revolucionario de Raúl Alfonsín. Todo ello con la idea de que la Argentina sea un país verdaderamente federal y no un país centralista, que es lo que está ocurriendo en este momento. Igualmente, estamos planteando una verdadera democratización de la justicia. Esto significa que hay que facilitar el acceso a la justicia de todos los sectores, empezando por los más vulnerables, por los más pobres. Desde su conocimiento como abogado constitucionalista, en esto de que tanto se habló de las reformas judiciales, ¿cuál es su punto de vista? Precisamente hay que democratizar, pero en serio. Por eso, facilitar el acceso de cualquier sector social a la justicia. Segundo, una justicia mucho más rápida, para lo cual hay que modificar los códigos de procedimientos. En tercer lugar, la necesidad de que haya jueces independientes. No lo que tenemos, sino pensemos en esta rápida exención, eximisión de prisión que se le ha dado a un hombre que tiene más de 20 causas que Jaime, con lo cual usted se da cuenta realmente que no tenemos jueces independientes en la Argentina. En cuarto lugar, nosotros necesitamos que el pueblo pueda participar efectivamente en la administración de justicia. Por eso, cuando fui diputado de la Nación, dejé un proyecto que regule el juicio por jurados en materia penal para el orden federal, que es una institución realmente muy interesante. En quinto lugar, estamos planteando que hay que derogar de inmediato la ley que limita las medidas cautelares. Sin medidas cautelares no tenés ninguna posibilidad de una verdadera administración de justicia. Simplemente hay que pensar en los tiempos del corralito y lo que hubiese pasado si vos no tenías medidas cautelares o lo que puede pasar con un jubilado si tiene que esperar la terminación de un juicio y carece de una medida cautelar o un trabajador que sufre la arbitrariedad de un despido o cualquier actitud arbitraria, por ejemplo, que sufre un empleado público. Entonces, necesitamos medidas cautelares. Es muy grave lo que se ha hecho con la sanción de esta ley que nada tiene que ver con la democratización de la justicia y de igual modo estamos planteando la derogación de la ley que crea nuevas cámaras nacionales de casación. ¿Por qué? Porque esto va a ser una justicia mucho más lente y mucho más costosa. Imagínense, primera instancia, juez federal. Segunda instancia, que es mucho tiempo después, una cámara federal que dicta una sentencia. Pero resulta que acá, por encima de la cámara federal, aparece la Cámara Nacional de Casación. Y por si, esto ya en Buenos Aires, y por si faltara algo, después la Corte Suprema. O sea que, en definitivo, ustedes comprenderán rápidamente que esto afecta al federalismo y hace una justicia mucho más larga, mucho más lenta, mucho más costosa. O sea que esta es una verdadera democratización de la justicia y no lo que ha planteado el gobierno. Pero tenemos también muchas otras propuestas de corte social que creo que son las que tienen que definir muy claramente nuestra propuesta como un radicalismo que interprete a las mayorías populares, un radicalismo verdaderamente nacional y popular, pero democrático, republicano y federal. En ese sentido, ponemos el énfasis en la educación. Tenemos un problema muy grave en la Argentina con la calidad de nuestra educación, porque aunque con la ley de financiamiento educativo se haya triplicado la inversión en esta materia, es evidente que hay enormes diferencias que se da entre la educación pública y privada y, a su vez, la educación que se da en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el distrito más rico que tenemos, con los más pobres, como pueden ser, por ejemplo, Formosa o Santiago del Estero. O sea, realmente hay que poner el énfasis en el tema educativo. Además, conocemos datos que son realmente muy tristes. Nunca tenemos 180 días de clase en la escuela primaria. El 50% de nuestros jóvenes deserta de la escuela secundaria. Tenemos problemas con la excelencia educativa de nuestras universidades. Necesitamos invertir mucho más en innovaciones tecnológicas y en ciencia, porque estamos además en la era del conocimiento. Tenemos propuestas muy claras para jubilados. Necesitamos que se cumplan los del 82% móvil. Necesitamos que los fondos de la ANSES realmente sirvan para esto y para cubrir la deuda social que tenemos con nuestros jubilados. Necesitamos que se cumplan los fallos de la Corte Suprema en esta materia, porque ya sabemos que la ANSES incumple fallos de la Corte Suprema, lo cual revela, claro, lo mal que está funcionando el sistema republicano y el Estado de Derecho en nuestro país. Tenemos propuestas importantes también en materia económica que afectan a los sectores populares. Por ejemplo, hay que disminuir enormemente el IVA, que debe ser tal vez el más caro del mundo, 21%, que incide sobre la canasta familiar básica. Tenemos además impuestos a las ganancias que afectan a nuestros trabajadores y a nuestros jubilados. O sea, el gobierno federal hace caja con los sueldos de los trabajadores y de los jubilados. Necesitamos fortalecer a cooperativas y mutuales para que haya una verdadera economía social. Necesitamos terminar con el cepo a las importaciones que afecta el proceso productivo argentino y que lesiona derechos constitucionales. Necesitamos terminar con el cepo cambiario, que también produce limitaciones muy graves a nuestros derechos. Necesitamos una profunda reforma tributaria en la Argentina, que es un tema que tampoco comienza a debatirse. En torno a esta cuestión, y esto tiene mucho que ver con el rol del Congreso, hoy completamente desdibujado frente al hiperpresidencialismo que nosotros padecemos, nosotros tenemos que debatir sobre el destino del gasto público en el país. Y acá yo traigo el ejemplo del hermano pueblo brasileño que frente a la inversión fabulosa en nuevos estadios de fútbol empieza a plantear desde las redes sociales, y esto termina en grandes manifestaciones populares, y una caída enorme en la popularidad de Dilma Rousseff. Ha caído 27 puntos la presidenta del Brasil. Fíjense que claro, la gente empieza a decir, ¿pero cómo vamos a gastar en esto si nosotros tenemos una pésima educación? ¿O nosotros tenemos una muy mala salud pública? Y este es el debate que nosotros necesitamos tener en la Argentina. Piensen ustedes en el escandaloso gasto de propaganda del gobierno nacional o del gobierno provincial. Esto es bochornoso frente a la pobreza, la miseria y la exclusión social que tenemos los argentinos. Y por supuesto esto significa que el Congreso no cumple adecuadamente sus funciones. Bueno, ¿qué lo va a cumplir? Si una de las leyes del kirchnerismo fue modificar la ley de administración financiera en el artículo 37 y posibilitar que el jefe de gabinete de ministros pudiese alterar el destino de las partidas. Con lo cual, aquello que se dice de que el presupuesto es la ley de leyes en la Argentina no rige. Porque esto es modificado por un simple decreto del jefe de gabinete de ministros, lo cual es groseramente inconstitucional y produce estos resultados que afectan directamente a los sectores populares argentinos. Nosotros también planteamos que tiene que haber una democratización sindical. Hay que modificar la ley de asociaciones sindicales. Hay que posibilitar que las minorías puedan participar en el gobierno de los sindicatos y además debemos tener el cumplimiento pleno del artículo 14 bis de la Constitución que habla de un sindicalismo libre y democrático. Además de asegurar todos los derechos de los trabajadores. Se sabe que el 40% de nuestros trabajadores están en negro. Es decir, la situación social de la Argentina es muy serio. Hace falta trabajar muy a fondo desde el Congreso de la Nación. En relación a todas estas cosas que planteé, la visión es que lo que hay está mal y hay que modificarlo 100% o que se podría hacer más para mejorar lo que ya existe. Vea, hay muchísimo que cambiar. Sería un error pretender decir que tal vez uno de los mejores aciertos fue precisamente lo de las internas abiertas. Fue lo que dije al comienzo. Es cierto que también fue un acierto en la asignación universal por hijo. Es decir, yo creo que también ha sido una respuesta positiva el tema de las jubilaciones. Pero es evidente que acá ha habido un monumental despilfarro y además estamos inundados por la corrupción de este gobierno. Además, los precios que logramos por la soja esencialmente han sido destinados y esto es muy triste decirlo. Son más de 110 mil millones de dólares en 10 años. Estas son cifras del doctor Juan José Liach que es un muy destacado economista argentino. Han sido subsidios. El 85% de estos subsidios en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Y qué podemos decir del capitalismo de amigos? Pero hablando de la cuestión social la Argentina en absoluto ha avanzado en el tema de la distribución de la riqueza. Acá los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. O sea, los cambios que hay que producir son enormes en la Argentina. Enormes. Para eso necesitamos un radicalismo ayornado, cambiado, modernizado con una propuesta de cambio muy profunda y hay que ponerlo de pie al radicalismo. Pero hay que tener muy en claro que estas elecciones del 2013 son mucho más importantes de lo que se supone porque el vamos por todos se sintetiza en una propuesta. Tener los dos tercios de votos para lograr la reforma constitucional y la re-relección. Lo cual, por supuesto, es gravísimo. Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir la constitución no pensar en una reforma y mucho menos para una re-relección. Hay un par de mensajes acá que no quiero dejar pasar para que no cambiemos de tema. Uno, en relación a la educación dice que no se olvide que la educación pública provincial y la educación técnica en secundario fueron cerrados por Ramón Mestre. Fíjese que naturalmente yo tengo una visión autocrítica y yo parto de la base de que el radicalismo tiene que reconocer errores cometidos porque yo creo que esa es la base realmente para mejorar, para cambiar, para formular mejor las propuestas. Así que, claro que a lo largo del tiempo nosotros hemos cometido errores. Si hay algo que yo creo esencial para cambiar el radicalismo es tener una visión autocrítica. Esa es mi posición y por eso yo aliento. Fue lo primero que hice en todo este último tiempo porque yo vengo naturalmente del llano. Yo dejé de ocupar, es decir, mi banca de diputado de la Nación hace 18 años. Pasé a ejercer la profesión de abogado y la cátedra universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero lo primero que hice, es decir, manteniéndome siempre al servicio del radicalismo, lo primero que he hecho en los últimos tiempos es presentar un libro para alentar un debate doctrinario porque lo que yo creo es que hay que cambiar el radicalismo. Así que, luego de esto, como el tema constitucional naturalmente tiene tanta importancia en este momento que estamos viviendo de la Argentina, sectores del radicalismo y sectores de la ciudadanía me pidieron que fuera candidato y por eso, por eso, y además con la idea de cambiar el radicalismo, por eso esta lista se llama Cambio Radical, junto con Abella estamos enarbolando estas banderas también de cambio del radicalismo y nosotros creemos que tenemos, por cierto, las mejores propuestas, esto, por lo pronto tenemos las propuestas más profundas, más extensas, más elaboradas, esto ya no hay ninguna duda de ello, pero además creemos que el radicalismo tiene que interpretar esa filosofía de gran contenido social y humanista que se vio en los grandes gobiernos populares de Hipólito Yrigoyen o de Raúl Alfonsino de Arturo Ilia, ¿no? Como el audio con Oscar Aguad que como decíamos estuvo en la municipalidad de Mendiola el jueves pasado y uno de los aspectos de los que más se extendió fue en relación al populismo y a una crítica ferviente hacia el fracaso evidente en cualquier gobierno que tenga algún tilde populista. Por momentos hizo como una crítica una autocrítica a los radicales que no asumen esto ¿es bueno? ¿es malo? ¿cuál es el punto de vista de su lugar? Lo que pasa es que primero hay que definir muy bien en qué consiste el populismo esto es lo primero que hay que establecer yo en cambio lo que no tengo ninguna duda pero de ningún tipo es que el radicalismo es un partido que tiene estamos por cumplir 122 años de historia nosotros nacimos en los brazos del pueblo usted tiene que ver la profesión de fe doctrinaria usted sabe que la esencia de nuestra doctrina es profundamente humanista republicana federal y con un muy profundo contenido social yo he visto declaraciones del doctor Aguad que me parecen realmente lamentables donde él dice que ya mismo hay que plantear una alianza con Macri y con Massa a mí me parece eso lamentable yo creo que esa es una visión solo personal del doctor Aguad esa no es la expresión del radicalismo y naturalmente nosotros estamos planteando es decir la mejor interpretación posible por eso le digo de un radicalismo nacional y popular destinado a las mayorías populares para lo cual es obvio que la democracia social el constitucionalismo social es decir la defensa plena de los derechos económicos sociales culturales además de los derechos individuales y políticos es la esencia de nuestra doctrina es decir nosotros nosotros siempre defendimos esa visión social y este es el énfasis que hay que poner más allá de la defensa por supuesto de la constitución nacional y de los aspectos institucionales y de una visión negativa de lo que significa violar el sistema republicano o violar la forma federal de estado el tema de la reelección Oscar Aguad ya tiene muchos periodos como diputado nacional usted cree que como radical puede haber un cambio en la carta orgánica de su partido para no permitir justamente otra reelección pero esta es una de las razones por las cuales nosotros nos hemos presentado con el doctor Abella acá hay una clara violación del artículo 150 de la carta orgánica municipal que prohíbe una reelección la carta orgánica partidaria que es nuestra verdadera constitución local el radicalismo tiene que ser coherente en respetar la carta orgánica decir no a una reelección que es lo mismo que vamos a decir después no a una reforma de la constitución y no a una reelección presidencial fíjense que desde 1983 ha habido 10 correligionarios que han tenido dos mandatos consecutivos como diputados nacionales como fueron el caso de Mario Negri de Carlos Becerra de Lorenzo Cortese de Conrado Estorani de Alfredo Orgaz a nadie se le ocurrió pensar en violar la carta orgánica que es lo que ha ocurrido este momento por eso es es muy grave lo que ha ocurrido pero es impugnable esto al momento de presentarse la mayor impugnación que estamos haciendo nosotros hubo impugnaciones al final fueron desestimadas y en definitiva el congreso partidario dijo que no se aplica la carta orgánica partidaria sino que se aplica la carta orgánica nacional más allá de que esto es un subterfugio que trata de ocultar lo que lo que todo el mundo ve o sea la violación de la carta orgánica y una nueva reelección decimos que esto atenta contra la institucionalidad del partido atenta contra una verdadera renovación es muy buena la idea de impedir reelecciones porque esa es la forma de renovar el partido aparte él habla perdón discúlpeme él habla de renovar completa contradicción en sí mismo es insostenible esa posición renovar es precisamente lo contrario cumplir un mandato republicano y dejar que otros vengan a ocupar esta posición como realmente esto no se entendió nosotros en defensa de estos principios republicanos del partido hemos salido a dar esta batalla contra todo este aparato partidario que representa el oficialismo del partido pero más allá de eso con una clara idea de decir que interpretamos mejor la filosofía política del radicalismo y además tenemos propuestas mucho más claras y mucho más precisas es más ha salido en la voz del interior la propuesta mía de producir ya un debate con las otras fuerzas políticas y por cierto también dentro del radicalismo yo no tendría ningún problema en tener un debate por ejemplo con el doctor Aguad en el momento que sea y en el lugar que sea a mí me parece que tengo bastante más experiencia que él por lo pronto como legislador porque he sido concejal electo de la ciudad de Córdoba aunque renuncié para ser subsecretario de gobierno de la provincia pero después fui presidente del bloque de legisladores provinciales del 87 al 91 y diputado de la nación del 91 al 95 pero soy además uno de los pocos argentinos que estuvo en tres convenciones constituyentes la convención nacional constituyente de 1994 la provincial de 1987 y presidí la convención municipal que sancionó la carta orgánica municipal de Córdoba en 1995 y además me da la impresión de que uno tiene un conocimiento especial de temas constitucionales entre otras cosas porque soy un profesor de derecho constitucional y soy un profesor de derecho público provincial y municipal por eso digo no tengo ningún problema en producir un debate con el doctor Aguad para ver quién tiene más conocimientos y más capacidad y quién puede representar mejor a la unión cívica radical para qué está el sistema federal yo se los vivo diciendo esto a mis alumnos porque una carrera política tiene que comenzar por el nivel municipal cuando vos rendís antes que nada del examen de tener las manos limpias y de tener la capacidad suficiente pasas al segundo nivel que es el nivel provincial y luego al final pasas al tercer nivel que es el nivel federal acá nos encontramos con que con una falsa idea de renovación o con esta cosa de traer figuras que no vienen de la formación política directamente tienen que hacer las primeras armas en el congreso de la nación yo que he sido diputado de la nación y que he estado en convenciones muy numerosas como la convención constituyente más democrática y legítima de la historia que fue la asamblea constituyente de 1994 sé que son muy pocos realmente los que pueden hablar con posibilidad de ser escuchados en un cuerpo tan complejo y tan difícil como es la cámara de diputados de la nación o una convención constituyente o vos tenés que tener un enorme peso político o tenés que tener realmente conocimientos para ser respetado escuchado y tu opinión valorada además hay que tener fundamentos porque la política si no en en qué consiste la política tiene que ser una lucha por el bien común por ampliar los derechos de la gente por responder a problemas pero vos para eso necesitás tener una formación a nadie se le ocurriría si tiene un problema en la cabeza ir a que alguien que no tiene la máxima especialidad sea el encargado de producir una operación para solucionar ese problema de salud y con la política pasa exactamente lo mismo es decir la gente que realmente ha pensado lo que es la formación y capacitación política sabe que para ser un político en serio necesitas muchos años de formación de vocación de responsabilidad de sacrificio de conocer una especialidad pero esencialmente tenés que conocer el alma del corazón humana y del pueblo lo cual la calle y la calle es algo muy complejo muy difícil hay que tener muchas condiciones una de ellas es una virtud propia de las mujeres como es la intuición entonces ser un político en serio esto lo decía Ortega Gasset el filósofo español en su ensayo sobre Mirabó que fue uno de los grandes revolucionarios de Francia él dice que un político en serio es aquel que tiene una extraordinaria capacidad de pensamiento unido a una extraordinaria capacidad para la acción esto quiere decir entonces que no cualquiera no cualquiera puede tener los requisitos para ser un verdadero político es decir yo creo que en la Argentina tenemos un problema muy serio con el sistema de partidos políticos tenemos más de 650 partidos políticos reconocidos lo cual nos dice que muchos partidos políticos no son tales son unas pymes donde algunos aprovechan digamos algunas posibilidades incluso económicas que brinda el sistema y además no tenemos verdaderos partidos políticos y por eso yo estoy planteando un debate para abrir y mejorar el radicalismo y un punto esencial es la formación y capacitación política Daniel de Mendiola dice cuando hay una presentación de proyecto de ley y ustedes no estén de acuerdo con ese proyecto ¿qué van a hacer? ¿se van a retirar del recinto o van a debatir? no, en principio siempre hay que debatir es muy buena la pregunta la regla es que un hombre que va al Congreso o a la Legislatura o al Consejo Deliberante en principio tiene que aceptar lo que dice el voto soberano del pueblo saber si sos mayoría o minoría y ejercer con toda responsabilidad es decir esa función que te otorga el pueblo el retiro de una de una de una sesión es solo una medida excepcional lo que el pueblo tiene que tratar de escuchar son precisamente los mejores debates hay que convertir al Consejo Deliberante a la Legislatura y al Congreso de la Nación el gran escenario del debate público de una verdadera democracia deliberativa y de ahí debería salir la opinión pública exactamente últimamente no hay debate es más fácil levantarse irse del recinto que debatir y poner realmente los fundamentos sobre la mesa a la hora que tienen que ser Soledad por acá nos dice si le parece tan mal con respecto a lo que hablábamos hace un rato con respecto al tema de la red reelección si le parece tan mal la modificación de la Constitución adhiere a que se modifique la carta orgánica de su partido para que de nuevo esté aguado como candidato no les parece que le falta renovarse un poco bueno que eso lo contestaba he rechazado terminantemente es decir digo que hay que reformar la carta orgánica que está llena de algunas disposiciones que son inconstitucionales y muy injustas pero si hay una norma que mantener es la del artículo 150 que impide la red reelección es más la verdad es que la red reelección está prohibida para los municipios de menos de 15.000 habitantes y yo estoy pensando que hay que ampliar esa prohibición incluso a esos municipios pequeños porque al integrar la Comisión para la Reforma Político-Electoral de la Provincia de Córdoba lo que terminó en un dictamen que yo aconsejo leerlo es un libro publicado por la Universidad Nacional de Córdoba nos encontramos con que había jefes de comunas o intendentes que tenían 30 años en el ejercicio del cargo por eso digo no a las red reelecciones para casualidad también nos dice entonces cree usted que dentro de la Unión Cívica Radical no hay democracia hay democracia pero hay que mejorarla hay que profundizarla hay que abrirlo más al partido hay que profundizar el debate político y eso es lo que estoy realmente proponiendo déjenme dejarles una muy efusiva felicitación a ambas estoy encantado con este espacio realmente destinado a la educación cívica y democrática mucha gente no percibe la importancia que tienen estas elecciones y a veces no entiende además la extraordinaria importancia que tienen las internas primarias abiertas y obligatorias fíjense lo que fue el debate extraordinario en su momento dentro del partido demócrata norteamericano entre Barack Obama ahora presidente y después quien fuera su secretaria de estado o sea Hillary Clinton que fue una verdadera cátedra de civismo eso es lo que nosotros necesitamos dirigentes políticos que tengan consistencia claridad seriedad para plantear sus propuestas y para debatir los problemas de la vida nacional así que no quiero dejar de reiterarles mi agradecimiento por haber tenido la oportunidad de dirigirme al pueblo a través de esta radio o no